Música Aquí estamos acompañando todos estos eventos y circunstancias y planteamientos que hacen a Elía Santana, a tus redes Elía Si, vamos con el www.micondominio.com, es nuestro portal, nuestras redes, arroba micondominio.com, arroba micondominio.com Nuestro canal, nuestro canal en Youtube, micondominio.com.tv, desde el viernes usted va a poder ver este segmento allí en el canal de micondominio.com.tv Y de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y luego de 8 a 9 de la noche en radiocomunidad.com, www.radiocomunidad.com Usted puede escuchar el programa micondominio.com en la radio 15 expertos que hablan para usted y resuelven casos cada mes allí en micondominio.com en la radio Y lo conducimos Tibaire al tubo y a este servidor y estamos atentos a contestar así como hacemos en El Solidario Todos los casos que ustedes nos hagan llegar desde el portal, por favor, con todos sus datos Elía, ¿qué nos quedaba pendiente de la próxima del anterior? Fíjate, las administradoras pueden cobrar en esta situación de emergencia nacional honorarios por recibos atrasados Mire, sí, por supuesto, si usted no ha pagado, si usted no ha cancelado los honorarios de esa empresa administradora Usted tiene que cancelarlos, eso no está ahorita en discusión La administradora nos cobró el interés de mora, que es justo, pero en honorarios además del monto del recibo Hacen cobros adicionales, eso que se llaman los gastos de cobranza Eso es lo que si la Junta de Condominio no los ha autorizado, ellos no deberían hacerlo Y los gastos de cobranza tienen que ir contra la realización de unos gastos De lo que se llama la vida de la cobranza extrajudicial La conversación, el mensaje de texto, una notificación Antes era un telegrama, de alguna manera ponerse en contacto con usted para recordarle su obligación de cancelar De hacer su aporte, eso para Osvaldo que nos escribió Yo quisiera, este hecho, este evento como él destaca En caso de que sea legal no tengo nada que decir Pero pensé que en esta situación que uno no está produciendo Podría tener, estoy leyendo textual Da solidaridad, esto aplica, esta razón Oye, Juan Eleazar, la solidaridad es al interior de nuestro edificio En términos, digamos, técnicos Bueno, fíjate, claro, fíjate, por ejemplo La empresa, si nosotros le debemos a la empresa de administración del condominio Y ellos están cumpliendo con su trabajo Y nosotros no cumplimos con nuestra obligación económica con la empresa administradora A ellos se les crea un hueco, un hueco administrativo Ellos tienen unas obligaciones, tienen que pagar alquiler Tienen que pagar los servicios fundamentales Y lo más importante, tienen que remunerar a su talento humano A sus trabajadores Entonces, la empresa puede ser solidaria con otros gestos Pero no dejándonos de cobrar No dejando de percibir sus honorarios profesionales Porque ellos lo necesitan para subsistir Si tú quieres un buen servicio, tienes que pagar por ese servicio Ahora, somos 26 apartamentos Y dos de los nuestros no pueden pagar Ese es un asunto de nosotros como condominio Y ahí sí priva la palabra solidaridad Porque yo puedo decir, bueno, este mes que Juan Eleazar no puede Yo lo pongo por él y llego a un acuerdo privado contigo Mira, si la señora que tiene 72 años Y ella vive de Fundación Mis Hijos Y de la pensión del Seguro Social Y Fundación Mis Hijos, que está fuera de Venezuela Está ajustada ahorita por el tema de la pandemia y tal Yo tengo que buscar una manera de que ella cumpla con su obligación Y que no perjudique a la comunidad de propietarios Y tampoco hacerla, agregarle una angustia adicional a su vida Con la situación de morosidad Es el tiempo de esa situación de morosidad Exacto, pero cuando ya vamos a otro ámbito Ya eso no es una razón Bueno, fíjate, depende Hay empresas que han tenido, Juan Eleazar, gestos maravillosos en este momento Esta mañana entrevistábamos a un talento justamente de Globovisión Álvaro Montenegro, el hombre de los viajes de Montenegro Como no, buen amigo Sí, y lo entrevistábamos sobre la Oye, lo que han hecho la industria hotelera venezolana Que está alojando a, no digo decenas, a centenares De personas en sus instalaciones para el cumplimiento de todos estos protocolos Y no es que han sido contratados sus servicios profesionales Ellos no están, en la mayoría de los casos, no están percibiendo un ingreso por eso Ellos lo están haciendo como un gesto de colaboración Como un gesto de solidaridad Esas cosas hay que destacar El sector privado venezolano está en la primera línea Apoyando a la sociedad venezolana en esta epidemia de coronavirus Lo está haciendo Ahora, lo que no podemos decirle es Dejen de cobrar, dejen de ganar Dejen de tener un excedente Para que puedan ustedes cumplir con sus obligaciones Con sus trabajadores Que esos trabajadores, a su vez, son nuestros familiares O sea, que eso es lo que pone en marcha y en funcionamiento La economía en un momento determinado Vamos a seguir viendo casos Elías Santana de micondominio.com Con el solidario de la televisión Elías Mira, nos dicen de la residencia del Saman Desde Valle Abajo La administradora nos envió el recibo del condominio Correspondiente al mes de abril Y está cobrando honorarios profesionales De la declaración del impuesto sobre la renta del año 2019 Quisiéramos saber si ese cobro es legal Ya que muchos propietarios se niegan a pasar A pagar el recibo del condominio Vecinos, sí es legal Fíjense usted Usted adquiere, cuando contrata una empresa administradora Usted adquiere un combo de servicios Un básico, ¿no? Ellos le brindan a usted determinados servicios Cobran, administran, le brindan Una información, un reporte económico Ahora, una vez al año Todos los condominios tienen que hacer una declaración Para el CENIAT Nosotros es La declaración de los condominios es Debe haber, pero no hay No, mentira Ese es un chiste La declaración de los condominios es Básicamente ingreso y egreso ¿No? Porque, bueno Nosotros no somos contribuyentes Del sentido práctico ¿No? Pero sí tenemos que hacer esa declaración Que además permite Que el CENIAT coteje Si las empresas Que sí están percibiendo Y si están brindando servicios Y si cobran el IVA Y tal, no sé qué Permite cotejar O sea, es legal Es razonable Que nosotros Declaremos Digo nosotros Los condominios Ahora no tenemos que pagar Pero la declaración Tiene que hacerse Y la empresa Administradora Contrata a un profesional Para ese servicio específico Y bueno Hay que pagarle O a lo mejor Es alguien de su equipo Es un costo interno Pero eso es algo Que no está presupuestado En el contrato anual A menos que tú Digas Yo quiero que de una vez Eso esté Predisto en el servicio Que una vez Y eso luego Él se lo carga Bueno, entonces Es normal Es razonable Fíjate tú Qué chévere Hemos hablado De que si una administradora No funciona bien Ir a la SUNDE Pero en este caso Estamos hablando A favor de una empresa Administradora Que de una manera Transparente Dice yo le brindé A usted Un servicio complementario Y se lo estoy relacionando Usted está al día Y está al día Gracias a que yo estoy pendiente Y le pagué a un profesional Para que su declaración Sea impecable Claro Vale por En este caso La eficiencia Del servicio Pero también O la calidad También vamos a suponer Que surge Alguna circunstancia En la que la empresa Administradora Tiene que contratar Un profesional Que venga a ser Por ejemplo Tenemos un problema En la comunidad Que por ahí viene un caso De una filtración Y no se sabe Si la filtración Se genera en tu apartamento En mi apartamento O en un tubo matriz Bueno, eso es importantísimo Dilucidarlo Porque allí vamos a saber Quien tiene que pagar La reparación Entonces hay que traer Un promero Un técnico en plomería Un experto Que haga un informe Bien fundamentado Que las partes Quedemos todas De acuerdo Y que indique Cuál es el origen De la filtración Bueno Oye Ellos hacen la gestión Buscan el plomero Lo traen El plomero Pasa una factura Bueno Eso lo paga La comunidad De propietarios Eso no está Dentro de los servicios De esa empresa Administradora Seguramente No lo está En un contrato Normal Que se cancelan Sus honorarios Mensualmente Claro Había Antiguamente La modalidad Que si se hacía Una reparación Por ejemplo Eso después Se reflejaba En el Siempre Lo vamos a reflejar Posteriormente Siempre Si es el caso Del plomero Pero en este caso De la declaración Del impuesto Sobre la renta No es necesario Que ellos nos consulten Usted tiene la obligación De hacer la declaración Entonces ellos Lo que te están dando Es un buen servicio Y lo hacen De manera automática Fulanito Prepárame la declaración De todos mis clientes La entregan al señal Y facturas Facturas a ese servicio Que le estás prestando Así que vecino Si hay que pagar Hay que pagar Los servicios profesionales Que usted le brindan Usted tiene que cancelarlo ¿Cómo se debe comportar Uno en esta materia? Como si usted fuera El que estuviera Prestando el servicio ¿Qué te provocaría a ti? Bueno Que te paguen ¿Verdad? Que tú prestaste el servicio De ese condominio Y a la brevedad Te paguen En Bolívares Ahora claro Llama la atención Que es del año 2019 Claro Juan Ilazar Porque es la del año pasado Tú estás declarando Sobre tus ingresos Y tus egresos Del año pasado Y eso la entregaron ellos Antes del 31 de marzo De este año 2020 Claro Porque es considerando El año Claro Es el año fiscal pasado Que normalmente En los condominios Bueno eso depende Pues de enero a diciembre Elías Santana ¿Qué veremos En la próxima parte De micondominio.com Con el solidario De la televisión Elías Tenemos un montón De casos Que nos han llegado De diferentes lugares De Venezuela Cosa que agradecemos Mucho Del portal www.micondominio.com Que ese es el canal Usted se mete en el portal Allá hay un formulario Coloca sus datos Envía el caso Y nosotros lo vamos A atender rápidamente Y también Bueno la invitación Allí está en pantalla El encuentro nacional De juntas de condominios Que será este sábado 20 Condominios verdes En tiempos de pandemia Vamos a oír expertos Vamos a oír especialistas Experiencias Tendencias mundiales Y de eso vamos a hablar En apenas unos minutos Al regresar Una experiencia De la que tenemos Que aprender todos Y además Cómo aplicarlo Y se puede Y son todas hechas En Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!